Me quemé las pestañas como para que te trate así. Ya estoy licenciado. 9.0. Ah, de más. Licenciado André Balán, buenas tardes. Me costó mis pestañas. Exactamente. Desvelos, ayunos y bueno, molestias, regañizas también. Muchas cosas. Muchas cosas ahí, muchos, ya saben, los sacrificios que uno tiene que hacer como estudiante, tu licenciado Balán salió con cuánto, saliste en 9.0. ¿Qué tal? 9.0. Pero pues, parte de... Parte de... La verdad, cuando entré a estudiar comunicación, digamos que... No era mi segunda opción. No era mi vocación como tal. Pero empíricamente lo que uno va descubriendo en el mundo de la comunicación, que lejos de la televisión, la radio, la comunicación social es muy vasta. Sí, bastante. En el que no solamente puedes informar, sino de pronto puedes ayudar a parte de los ciudadanos que te ven en la calle, que te dicen, óyeme, ¿cómo me puedes informar? ¿O qué puedo hacer al respecto en esta situación? Sí, claro. Entonces, la carrera, la verdad, es una de mis pasiones en lo particular. Y no me arrepiento de haber llevado cuatro años. Fíjate qué coincidencia. Tenemos esa coincidencia, porque igual yo tenía expectativas de estudiar otra cosa. Como la escuela a la que quería ingresar no... No estaba abierta. Entré a estudiar comunicación. Y la verdad que... Estoy agradecido con Dios por este trabajo tan especial que, como bien acabas de decir, André, no solamente es la cuestión de informar, más que nada ayudar a la gente de muchas maneras. Y esta profesión tan noble nos da la oportunidad a quienes ejercemos el periodismo de hacer muchas cosas por el resto de los ciudadanos. Gente que no conocemos y que lo hacemos porque es parte, además, de la esencia del ser humano, de ayudar a los demás, de contribuir con la sociedad. Y en este caso, de informarles e ir en busca siempre de la verdad. Y sí, es una carrera muy vasta, no solamente el estar como conductores, reporteros. Detrás de la pantalla hay muchísima gente trabajando haciendo un esfuerzo profesional para que usted pueda ver todas las imágenes, las entrevistas. Todo eso lleva un trabajo bastante pesado. Pero bueno, es parte, es una mínima parte de lo que es la comunicación. Aparte está la radio, los medios impresos, el cine, inclusive. La televisión es apasionante. Es algo, la verdad, maravilloso. Parte del avance tecnológico que también está abarcando las redes sociales, es otra cosa que también va a revolucionar la comunicación y en la que todos debemos de estar inmersos. Bueno, y mientras nosotros estemos aquí, pues obviamente seguiremos dando lo mejor de nosotros, haciendo nuestro mejor esfuerzo para que usted esté informado. Obviamente, con su participación, que eso también para nosotros es vital, es algo fundamental para que se dé la comunicación. Bueno, miren, les comento, en el Estado hay muchos problemas en este momento en el aspecto, y me refiero a problemas porque hay cuestiones sindicales. Ya tenemos el enlace con el Instituto Campechano. En un momento me voy a tratar de comunicar con... Bueno, por fin están jugando, ¿qué? Me voy a comunicar, bueno, ya tengo en la línea telefónica al secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Campechano, el ingeniero Elías Juchín. Elías, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás por allá, Elías? Sí, ¿qué pasó? Buenas tardes. Mi queridísimo amigo y compañero de maestría, Elías Juchín. ¿Me escucha? Sí, dime. Óyeme. Carlos, ¿qué pasó? ¿Que convocaste a huelga y que siempre no? ¿Ya se arregló el asunto? ¿Qué pasó? Dime. Pues bueno, detrás te voy a decir que ya estábamos en el seguimiento ante la Junta de Conciliación sobre el estallamiento a huelga. Ajá. Para el 30 de este mes, el 30 de abril. Pero durante estos días, pues hubo una conciliación por parte de la institución y es que hubo una reunión de los trabajadores sindicalizados a través de un congreso de delegados donde pues los trabajadores manifestaron su conformidad por el porcentaje que la institución propuso y esto se dio a conocer y la institución nos dio a conocer su situación financiera por la cual atraviesa estos momentos. después de esa reunión siguió una reunión con los delegados donde aprobaron la propuesta hecha por la institución del 3.4% de aumento directo al salario. Dicho aumento será retroactivo al primero de enero del presente año y será pagado en la segunda quincena del mes de abril. Muy bien. ¿Qué otros logros se obtuvieron? Pues bueno, entre lo que prevalece para los trabajadores de la institución en esta situación se privilegió la estabilidad de esta casa de estudios cuidando nuestra fuente de empleo y siguiendo el compromiso de continuar formando a los futuros profesionistas de nuestro país. Cabe señalar que a pesar de este incremento salarial del 3.4% directo al salario no estoy de acuerdo con ello ya que representa un decremento en el salario de los trabajadores y continuamos con las gestiones pertinentes para lograr mayores beneficios para la base trabajadora ya que en próximas fechas se firmará el contrato colectivo de trabajo. Ah, muy bien. Oye Melías, este aumento del 3.4% en pesos hablando de pesos ¿cuánto significa para un maestro por decir para un trabajador administrativo para un intendente ¿de cuánto estamos hablando? Pues ahí realmente no te podría decir exactamente cuánto es la cantidad porque si te doy una cifra pues quedaría yo mal tendría yo que tener ya bien la cifra de cada percepción de cada trabajador en base a su salario en ese momento no te podría dar este dato pero no es mucho ¿verdad? no significa mucho definitivamente no es mucho definitivamente no es mucho muy bien óyeme entonces queda descartada la huelga de hecho si ya queda descartada la huelga y se aceptó el 3.4% ¿no? óyeme yo había escuchado algunas voces de maestros de trabajadores del instituto campechano que no estaban de acuerdo con la propuesta que había hecho rectoría pero al final de cuentas ustedes privilegian el diálogo y y evitan irse a la huelga ¿no? es correcto de hecho desde la reunión que se tuvo con los delegados los delegados se manifestaron manifestaron sin conformidad del 3.4% déjame decirte que esta esta decisión no fue fácil porque pues sabemos que el 3.4% es insuficiente sobre todo porque porque pues la canasta básica pues pues cada día incrementa su precio ¿no? muy bien y la situación que atraviesa el país pues pues cada día es más difícil ¿no? pero pero se logró el consenso se logró el consenso en el con los delegados y se tomó esa propuesta no quiere decir que estemos de acuerdo con el 3.4% claro 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 pero bueno también se evita el parar las actividades educativas ¿no? así es que pues ya ves que es una casa de estudios y los más perjudicados serían aquí los estudiantes de todas las administraturas y del nivel medio superior muy bien elías ¿algo más que quieras comentar? pues eso es todo Carlos muy bien muchas gracias por la información elías buenas tardes no total gracias a ti bueno pues ahí está en el instituto campechano se conjuró la huelga no va a haber huelga se pusieron de acuerdo con esa cuestión del incremento del 3.4% ya lo escuchó usted para el líder sindical no es mucho realmente no significa nada de hecho en pesos vaya es muy poco pero evitaron irse a la huelga precisamente estuve platicando con el rector de la escuela de André a la que pertenecemos dignamente y me comentaba de la situación que están padeciendo ahí por la ya ven que se volvió autónomo el instituto campechano y están ahorita inmersos en un proceso de replantear todo lo que es la normatividad los reglamentos la certificación de todas las escuelas para poder accesar a los recursos federales el instituto campechano está en ese proceso precisamente para poderle darle obviamente el nivel poder accesar recursos y también ir profesionalizando todas sus carreras todas sus áreas darle la certificación que se requiere en ese proceso están en el instituto campechano y además esta situación del incremento salarial que es algo ya cada año se da y luego viene la cuestión de la renovación del contrato colectivo donde vienen otra serie también de aumentos de prestaciones que plantea el sindicato referente a vacaciones aguinaldo caja de ahorro y otras prestaciones que aún están pendientes por definir ya veremos cómo se va dando donde no pudieron donde no han podido ponerse de acuerdo es precisamente en los colegios de bachilleros de hecho a nivel nacional hay una situación que se está dando con un paro están convocando por parte del Frente Nacional de Sindicatos de Organismos Públicos Descentralizados de Educación Media Superior que generaron este comunicado de paro nacional en el que según esto Campeche se suma esto con motivo de las reformas constitucionales en materia educativa de las que derivan las modificaciones a la Ley General de Educación la expedición de la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente muchos de los derechos ya adquiridos según esta institución se violentan así se desconoce el derecho de preferencia el escalafón la permanencia la participación de las comisiones mixtas para el ingreso promoción permanencia y la permanencia la participación de las comisiones mixtas entre otras aspectos que consideran que se están violando dice el comunicado que se atenta contra los derechos de los trabajadores con la firma intención de mermar las prestaciones que hoy tienen y reducirlos a su mínima expresión lo que ha traído consigo inconformidad zozobra seguramente también desestabilización social efecto contrario a como se han venido manejando con responsabilidad las relaciones de los trabajadores sindicalizados y sus respectivos